¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente dispuestos a contarles en esta media hora de Hugo Golf qué pasó en las distintas canchas de golf de nuestra ciudad. Hemos tenido un fin de semana, bueno, agradable en cuanto a que hubo solcito. Difícil el domingo que estuvo muy muy frío, ventoso, pero hubo una muy buena participación de los jugadores en los distintos torneos. Así que en la siguiente media hora les estaré contando lo que pasó en nuestra ciudad y por supuesto también los resultados de los menores en Cariló. Toda la actividad aquí en Hugo Golf, reflejada en imágenes. ¡Gracias! 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 Buenas sacadas de la banca. Ya, así estamos allí por el 17. Así estamos comenzando este Hugo Golf con estas imágenes. Realmente una jornada muy muy fría, estaba duro. Allí en el 17 se sentía el ventarrón que venía desde el fondo, desde el 2 por allí. Realmente estaba duro, duro. El resto de la cancha uno podía encontrar algún reparo, pero se complicaba. Quedarse allí un rato, y esto lo digo porque estaba, no sabía dónde poner las manos ya. En los bolsillos me era poco. Tenía mucho mucho frío. Y de hecho así lo sufrieron también los jugadores en el atardecer serrano. No solo el frío, sino también algunas que no salían. Pero qué macana. Y bueno, esto suele suceder. Bien, luego estaremos conversando con el capitán de la sierra, con Fabián Oliveri, que nos va a dar algunos detalles de cómo está el campo de juego, cómo le fue. La verdad que la cancha se la ve muy muy bien, muy linda. Y jugó mucha gente este fin de semana. El sábado más de 100 jugadores, algunas visitas, algunos, muchos jugadores, visitas que se acercaron al Sierra de los Padres. Y el domingo estuvo también interesante. Así que me imagino que Sebastián Pati, más allá de alguna caída que tuvo y algunos golpes que sufrió, pero ya está bien, obviamente, el tesorero debe estar muy contento en la medida que haya jugadores y haya actividad y el clima nos acompañe, se pone todo realmente muy muy bien. Jorge Leofanti, que sufría las bromas de sus compañeros, porque se había ido abajo y se quedaba corto, y le decía, no, así nos demora el juego, esto no puede ser. Y Dante Fiorini, que venía por allí también logrando una buena vuelta, bromeaba con quienes le acompañaban y cerraba su paso por el 17 entrando por la cocina prácticamente, ¿no? Y dice, bueno, bueno, silencio, a ver cuántos haces vos, le decía. Y terminó también haciendo cinco allí, así que allí quedaron las bromas. No hubo café de por medio que hubiera que pagar. Y Jorge también sufría las bromas porque se iban y le dicen, vamos a ponerle la bandera porque sigue jugando, vamos a tapar ese hoyo. Y pobre Jorge, no era su momento por lo menos. En fin, pero la pasaron muy bien. La verdad que la pasaron muy muy bien, al menos eso es lo que vi, con alegría, con ganas de compartir una buena buena tarde de golf con amigos, que esa es la idea. Y si se gana o si se logra buen score, mejor aún. Bueno, les voy a contar qué pasó en la sierra. El sábado se jugaron 18 medal, que ganó Jorge Rubén Junco, con un neto de 67 golpes, bien por el gallego. Segundo, Jerónimo Kozulic con igual score, le ganó a Jerónimo por desempate. Y tercero se ubicó José Luis Fernández de Aguerre con 69, al igual que Fernando Oliveri y Federico Oscar Panicelli. Esteban Kozulic, 71, Sebastián Pati también 71, Dante Fiorini igual score, y Nicasio Domínguez también 71. Continuamos con la categoría de 10 a 16, que la ganó Claudio Tallariol con 69, 70 para el presidente de la sierra, Héctor Champenois. Después, Jorge Jesús Acosta con 70 y 71, para Rodolfo Anduesa y Marcelo Cerfati. Estos son los 18 medal del sábado. En 17 a 36, Luis del Piero fue el ganador con 67. Segundo, Julio Espina con 68, igual score para Gabriel González. Pascual Oliveri, 72, Juan José Pérez, 72 y 73, para Alberto González. En cuanto a la categoría damas, se la adjudicó Norma Beatriz Fiorini con un 73, segunda Terepati con 80, 82 para Mónica Estifique. Y Liliana Pavón, 83 golpes. Liliana que estuvo celebrando su cumpleaños, vaya nuestro saludo también. El domingo hubo otros 18 medal, que en la categoría de 0 a 36 ganó Mariano Casanova. Y veíamos recién a Mónica Estifique en el approach, que la dejó muy muy bien, cerca de la bandera. Muy muy bien. Les decía, en 0 a 36 ganó Mariano Casanova con 65, Miguel Ángel Molares 69. Lo vimos al comienzo de las imágenes, en el T de salida, en el 17. Le debo pasar el swing en cámara lenta, porque no me dieron los tiempos hoy. La tercera ubicación para Alberto González con 72, Fernando Fabián Oliveri también 72 y 73 para Esteban Eduardo Kosulich. Igual score para Juan Carlos Iglesias, así completamos allí la grilla. En damas de 0 a 36 ganó Aidee Oliveri con un 75. Así estaba el viento en esa zona de la sierra. Silvia, que se queda corta, trató de zafar del bánker y lo logró. Perdón, Pepo Anduesa, que estuvo jugando el domingo, se está cuidando, se está cuidando, pero no puede dejar de jugar al golf. Para él es una pasión, así que al menos uno de los días tiene que estar allí presente. Pero ya se va a ir componiendo y va a seguir con esta pasión que lleva hace muchos años. Terepati y Silvia nuevamente allí por el 17. Le estaba contando en damas de 0 a 36. Ganó el domingo los 18 medal Aide Carbajo de Oliveri con 75. Segunda Terepati con 78, 79 para Norma Beatriz Fiorini y con 82 Liliana Pavón. Silvia Villanueva 84 golpes y Mónica Estifique 87. Esta es la actividad de sábado y domingo que le acabo de mencionar. El día lunes hubo otro medal. En 0 a 36 ganó José Luis Fernández D'Aguerre. El Valcarceño con un neto de 70 golpes. Segundo Marcelo Elici Beregeti con 72 y tenemos varios con 72 como Pablo Ghiola, Cristian Rodríguez Ángel Luis Honorio y Claudio Tayareol con 73 golpes. ¿Qué se viene para el fin de semana? 18 hoyos, mira el play. Ya nos va a contar Damián de Secretaría y lo que sucede el día domingo. Pero lo más importante para el día de la bandera, el 20 de junio, laguneada de tres jugadores, mejor pelota, salidas simultáneas a las 9 y media de la mañana, habrá entrega de premios, almuerzo, bebidas, sumando el postre, todo por 400 pesos. O sea que usted paga el Green Fee, el almuerzo, incluidas las bebidas y el postre, y va a estar abonando 400 pesos el día de la bandera, el 20 de junio. Esa es la propuesta del Sierra de los Padres Golfeup para el próximo martes. Bien, ¿qué hay Damián este fin de semana? El fin de que viene un medal 18 el sábado, el domingo día del Padre, seguramente día de práctica. Bien, perfecto. Para que todos informamos por Facebook o la página del club. ¿En la semana, costos de Green Fee? El lunes y miércoles 200 pesos, martes, jueves y viernes 400, y hay una promo de 8 a 10 que sale de 160 pesos. Bien. Así que si quieren venir, los esperamos. ¿La promo es todos los días de semana? Todos los días, de lunes a viernes, saliendo entre las 8 y las 10 de la mañana. Vale, muchas gracias. Dale. ¿Qué tal Fabián, cómo estás? Hola Hugo, ¿cómo estás? Después de ese problema allí en el 17, ¿fue lo único o pasó algo más? No, 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 fue lo único. Tengo un tiro con un 60 grados con un árbol por delante y calculé mal. Me pegó en la rama, en el carro, golpe de multa y bueno, hice un doble bogey y al final terminé de 7-2. Vos gané a ver. En fin. Sí. Contame, ¿cómo está la cancha? En línea general yo la veo bien, pero bueno, vos sabés decirme exactamente cómo. Sí, la cancha está muy buena, los green están muy buenos, los fairways también. Estamos jugando online mejorado por el tema de que la pelota queda un poco embarrada, no porque los fairways estén malos. Pero ya mañana le dije a Juan Pablo que lo saque, vamos a jugar sin online mejorado. Ah, directamente. Sí, directamente. ¿Están dando resultados las distintas promociones que están proponiendo a los jugadores, a las visitas? ¿Cómo viene eso de 8 a 10 de la mañana? ¿Cómo lo están pasando? Sí, sí, la verdad que sí, no solamente los días de semana, sino también los fines de semana. Ayer tuvimos la cancha casi completa y hoy también tuvimos un grupo grande de gente unida para el golf. Y bueno, después lo asocié acá, la verdad que mucha gente, sí. Están haciendo una buena propuesta, eso quiere decir que resulta. Sí, sí, resulta, gracias a Dios, invierno es duro para todos, pero bueno, nosotros vamos a tratar de que nos vaya un poco mejor, digamos, ¿no? Estamos trayendo gente. Seguro. ¿Se vienen algunos arreglos para la cancha o se va a mantener así como está? Tenemos que hacer algunos arreglos, sí. Sí, hay que, contratamos una retroexcavadora para sanjear la parte del 16, que cuando llueve se nos llena de granza que viene de la calle, bueno, va a parar ahí y bueno. Y nos hace un poco de lío, digamos, porque al no tener la zanja se desparrama hacia los fairways, ¿no? Claro, complica mucho. Complica bastante, sí, complica bastante, pero bueno, ya está la retropedida, así que calculo que en el transcurso de la semana ya lo vamos a solucionar. ¿Han comprado maquinaria? Sí. ¿Están en eso, bueno? Compramos una retrovácter para los bánkers y compramos unos cuerpos de corte para vinera y la fervuera. Qué bueno, qué bueno. Bueno, se sigue avanzando. Sí, sí, gracias a Dios, sí, con la ayuda de los socios, comisión directiva está trabajando muy bien y bueno, todo bien. Muchísimas gracias, Fabián. Muy amable. Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, significa Buencafé. Fortín, un clásico renovado. Eladería La Veneciana, helados artesanales, cremas heladas, variedad en postres helados. Especialidad de la casa, dulce de leche casero helado. La Veneciana, envíos a domicilio sin cargo, 0800-333-8596. La Veneciana, helados artesanales, cremas heladas, variedad en postres helados. En Mar del Plata, Primas y Hotel. Confortables apartamentos de uno y tres ambientes. Restaurante, piscina climatizada. Primas y Hotel, excelencia en hotelería. Santa Fe 2464, Mar del Plata. Uuuu, uuuu. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. Placer frente al mar en Udgrasaso, Mar del Plata. Apsu, nuestro Health Club. Disfrute de las caricias y mimos de nuestros terapeutas en un distendido clima de descanso y relax. Reservas al 0223-499-9000. Integasero, sexualuras en la vida. ! Toque la toque la zona. De la 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 la. Integasero en un estadounidumen rescatadas. Comprimer la est réservación en unisterio medianoкое siempre que conectó. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video